Pero queremos saber, a esta hora ya son las 2 de la tarde, allá más o menos, más o menos, ahora no van a decir exactamente. Pero esto lo desayunamos acá, en un día especial, ¿no? Obviamente, no todos los días, no todos los días. Pero Mariano García Realini y nuestro compañero Agustín Álvarez, ¿qué habrán desayunado esta mañana en Rusia? Hacia allí vamos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien, bien. Ya instalados acá con Agustín, que nos ganó un par de días. Si hablaban de la comida, lo empezamos a cuidar un poquito, porque venía con muchos snacks. Hoy fue un desayuno más nutritivo, ya instalados en el hotel. Ahora estamos en el IBC, como pueden ver, es el centro de donde se realiza todo lo que tiene que ver con la televisión para la cobertura del Mundial. Y la verdad que a la mañana temprano en el hotel lo empezamos a cuidar, a cuidar esta figura también, ¿eh? Muy bien. Como se cuida también Tom. Muy bien, Agustín. Sí, la verdad que recién lo escuchaba a ustedes, a Tom, y decirlo que desayunaba. Y hoy yo arranqué con huevos revueltos, con una especie de panqueque también, medio agridulce, que no estaba muy bien. Un poquito de fiambre y el famoso café con leche. Así que hoy estoy bien y nutritivo todo. Mariana, Agustín, ¿esto qué dura? ¿Solamente por hoy, que es por la presentación, digamos, el primer día que hacemos un móvil en directo, bueno, eso lo hicimos con Agustín, o va a mantenerse durante todo el Mundial, es la idea? No, lo vamos a mantener, lo vamos a mantener, hay que cuidar un poquito la figura, pero nos vamos a animar también, ¿eh? A probar algunas comidas, algunas cosas un poquito más audaces, pero vamos despacito. Queremos que eso también nos lo muestren, ¿eh? Ahora que llegó Mariano, Mariano sacó la bisetera y le dijo a Agustín, Agustín, yo te invito, ¿venías comiendo papas fritas? No, no, vamos a comer bien y quiero que nos muestren cuando se animen a probar cosas típicas de allí de Rusia, a ver qué nos pueden aportar. Bueno, vayamos al punto del día de hoy, ¿cómo se está viviendo el clima? Están allí frente a las puertas del IBC, ¿cómo está? Primero la temperatura, los veo en manga corta. Sí, divino. ¿Y cómo está la gente? Bien, lindo. Bien, acá expectativa, clima de mundial, de fiesta, ayer a la noche a través de los canales Somos, veíamos un poco ya cómo se vive el clima del mundial con los hinchas, los latinos, los sudamericanos, latinoamericanos de México, Panamá, brasileros, argentinos, son los más demostrativos en el look, ¿eh? Todos con las remeras, camisetas, los colombianos también, con mucho color. Se vive una fiesta, el clima lindo, fresquito, no sé qué tenemos, 21, 20, por ahí. Ahora, 21, 22 grados, al sol hace calor. El tema es que acá en Rusia, cuando estás a la sombra o cuando llega la noche, baja considerablemente la temperatura, unos 10, 12 grados. Para mí, que sufro el calor así desmedido, es una temperatura ideal para un mundial. Para mí, está así. Ahora con remera y en un rato con un busito. Claro, para Tommy también sería una buena temperatura esta. Fede nos mostraba recién el banderazo, ¿no, Fede, de los hinchas argentinos? Sí, veíamos ahí, Mariano, Agustín, ¿cómo están? Como siempre, los hinchas argentinos revolucionando un poco las calles y esperando ya, ¿no? En Moscú, las horas previas al debut de la selección argentina. ¿Cómo se nota ese clima argentino previo al primer partido contra Islandia? Sí, una fiesta. Y rumbo allí estamos yendo nosotros ahora para seguir con la cobertura. Muchos argentinos se van a concentrar. Pusieron un horario, pero por lo que fuimos hablando con algunos que nos cruzamos, dura todo el día, va a durar hasta la noche. Respetando las normas. La verdad que es bastante festivo, hay más margen para hacer de lo que uno pensaba cuando llegaba, salvo exageraciones, ¿no? Ayer en algunos movimientos veíamos a algunos que se subía a un poste rápidamente la policía con un gesto, bajó rapidísimo. Hay lugar para divertirse, pero en un país ordenado, en un país respetuoso, donde uno tiene que saber ubicarse. No vale todo. No, eso es verdad. A ver, hay sentido común de parte de la policía cuando ve aclomeración de mucha gente, deja que festejen y que hagan. De hecho, el banderazo que en este momento es en la Plaza Roja, yo les decía, se va a extender todo el día. Y se extendió en realidad todos los días porque hay un bulevar importante acá cerca de Moscú, que es el centro de reunión de los hinchas de todo el mundo. Y eso está todo el día copado. Ahí se puede tomar, se puede cantar, se puede festejar. Más allá del banderazo que están viendo ahora, prepárense porque en un rato la Argentina llega a Moscú, a la ciudad, se va a hospedar en un importante hotel. Y me imagino que todos los hinchas van a ir a la puerta del hotel y aparte a copar la ciudad porque, bueno, mañana por fin es el debut. Agustín, ayer hablábamos que los hinchas rusos por ahí no estaban todavía tan enganchados. Digo, después de lo que fue el 5 a 0, estuviste ahí en el partido. Contanos cómo se vivió ese partido inaugural y cómo están ahora los locales y si después de semejante goleada se empezaron a entusiasmar. Sí, esto que vos decís es tal cual porque yo les explicaba que ellos eran un poco los que nos recibían, medio que no se sentían partícipes de la Copa del Mundo. Bueno, el 5 a 0 ayer, inesperado, está por ellos, frente a Arabia Saudita, los puso en otro lugar. Inclusive ya hacen números, se pueden ver o ilusionarse por lo menos de llegar a unos octavos de final. Claro que comparten al grupo frente a Uruguay y Egipto que van a estar jugando ahora. Y la realidad es que Rusia ahora sí se metió en su mundial. Empezaron a aparecer más banderas, más camisetas y yo creo que ni ellos ni nosotros esperamos una goleada mundialista en una apertura. Yo no recuerdo una apertura de un mundial de fútbol con tantos goles y tanta emoción por parte de un equipo que lo organiza. Yo no sé, siempre abre obviamente el equipo local, la selección local. Generalmente, si hay que hacer un promedio, ¿gana la selección local cuando abre esto de la expectativa, los hinchas, la mayor parte del estadio, obviamente, a favor del local? En realidad lo del local empezó hace tres mundiales porque históricamente habría el último campeón. El campeón. Era el último campeón y ahí sí, habitualmente ganaba el campeón. Nosotros nos trae buenos recuerdos, mundial 90-01 con Camerún, Argentina de Bilardo, dependiendo el título. Pero dice bien Pede ahí, esto es relativamente nuevo, es más para los memoriosos. Yo me acuerdo, partido inaugural de los anteriores. El primero fue Sudáfrica, Sudáfrica hay que hacer memoria en el 2010, ¿no? Sí, en el 2010. No, venían ganando los locales, la verdad que venían ganando en los debuts. Y ayer Rusia, que era una selección que en principio creíamos que no estaba tan bien, que dudábamos incluso de si va a poder clasificar a octavos. Con el 5-0 se posicionó. Ya arrancó el partido, estaban diciendo ustedes, Egipto-Uruguay con Mo Salah en el banco de suplentes al final. Están empatando 0-0 en 20 minutos del primer tiempo. Claro, y este resultado, si uno empieza a meterse más de lleno en el fútbol, lo pone más alerta Uruguay también, ¿no? Digo, esperando la recuperación de Salah, viendo cómo le va a Egipto, digo, a un Rusia que lo deja holgado con esta goleada y expectante. Y esto sí despierta en los rusos, no sé, me parece que un clima de mundial diferente a lo que esperaban, ¿eh? Sí, totalmente, porque además acá los goles a favor cuentan y mucho. Y en un grupo donde se suponía en la previa que Uruguay y Egipto con Salah, más allá que ahora está en el banco de suplentes, pero va a entrar a jugar, eran los candidatos para quedarse con el primero y el segundo puesto. Bueno, la goleada, yo te digo, si haces números, si Rusia hasta empata los próximos dos partidos, si se dan algunas combinaciones, puede estar en octavo de final. Por eso, el encuentro de hoy de Uruguay pasa a ser clave. Imagínense, esto es la Copa del Mundo, el segundo día de competencia y ya hay un partido fundamental. Bueno, y mañana otro partido importante va a ser el de Argentina, porque en el debut vos tenés que asegurarte los tres puntos. Salvo el caso de Argentina en 2002, que empezó ganando el Mundial y después iba a quedar afuera, porque todos en su grupo habían, la mayoría había sumado la misma cantidad de puntos y ahí sí los goles pesaron. Si empezás ganando, habitualmente accedes al resultado final. Sí, María, Nau, bueno, aprovechando, obviamente que están en vivo, cuéntenos un poco el color. A ver, ponele, acá cuando estamos en la cancha, vamos todo el tiempo, sí. Comemos chori, patia, en una fe de bondiolita. ¿Bondiolita? ¿Tanto como bondiolita? Vos sos tan cool, Tommy, rey, bondiolita en la cancha, sos muy cool. Yo soy de bondiolita, los que vamos a estadios, ¿no? No sé a dónde van a jugar al polo, en el bondiolita. No, no, vos llegás a Núñez, cuando vos llegás a Núñez, tenés para elegir, pero bueno, estamos a... Por eso, María, vos me entendés, nosotros que nos movemos a ir por Núñez, que nos movemos a ir por Núñez, no, pero digo, ¿qué se come dentro del estadio? O por lo menos en los alrededores, hay carritos, ¿qué es? Agus tiene el menú, vos tenés menú, Agus tiene menú y precios, ¿no? A ver, adentro del estadio me sorprendí con dos cosas. La primera, que hay muchos sándwiches, a ver, de rúcula con queso, de jamón con aceitunas y aparte tenés los famosos panchos, ¿no? Los habituales que comemos. Y lo que más me sorprendió fue el precio, porque el combo, cerveza, cerveza medio litro, con el vaso oficial, más un pancho en dinero nuestro, 200 pesos. Es el mundial y en un partido. Yo creo que este precio no lo conseguís ni en un encuentro de la Bmetro, allá en Argentina, es muy accesible todo. ¿Cuánto nos sale acá en la cancha, ustedes que tienen tanta cancha encima, comerte, tomarte una coca y vamos al chori? Bueno, un chori, ¿cuánto está? O la bondiolita a ponerle más cara. Sí, 120, 140. 120, 140, la bondiolita. Claro, ve la bondiolita, sí. Dentro del monumental, dentro del monumental hamburguesa de jamón y queso, ayer lo hablamos, yo no me acuerdo si está 150 o 180. Con la coca, con la bebida. No, 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 solo, solo. Ah, solita. Ah, seca, ¿y ahí te lo venden con la cerveza? Y en mundial. Y no es doble carne, doble queso, es un bocadito de hamburguesa. Nada, un bocadito. Y con el dólar, que bueno, ustedes ya saben, obviamente están allá, pero acá, digamos, no pasa por otro lado, no los quiero amargar, obviamente están arrancando el mundial. No hagan cuentas, decirle que no hagan cuentas. No sé si eso influye un poco, pero hablando en serio. No, ya está jugado. No, ya está jugado. Ya está jugado, sí, con la mayoría de los argentinos que hablamos, todos están tratando de cambiar la lógica y no tarjetear tanto, porque no sabemos que hay que ver el cierre de la tarjeta, cuándo te viene el resto. Entonces, muchos están, el que vino un poquito holgado, metiendo débito o algún dólar que tenías encima, lo cambiás. Pero muchos están guardando la tarjeta de crédito porque no sabes cuánto vas a terminar pagando. Igual, estamos acostumbrados. Chicos, el que convierte, no se divierte. Ustedes recién me decían cómo me estaba alimentando. Bueno, tiene un poco que ver con esto, pero igual tienen que saber, porque tenemos una buena también para los que nos están mirando y se van a venir para Rusia, que un peso son dos rublos y medio. Y la verdad es que acá en Rusia no es caro ni comer, ni ir al supermercado, ni tomar, ni viajar. Entonces, esto también es una realidad. Claramente, el consejo le damos a todos es no pasar la tarjeta de crédito si la debito por algo obvio, ¿no? Uno acá se despierta y el dólar sigue subiendo. Bueno, ahora pasó los 28, por eso nadie está usando la tarjeta de crédito. Me quedo con la de Nuria, ¿eh? Como es, el que convierte no se divierte. El que convierte no se divierte, chicos, no convierte. Me quedo con esa. Me quedo con esa. Gasten y disfruten, ya están allá. Total, después lo paga Cablevisión, así que no... Sí, sí, ahí estábamos hablando con el amigo Hernán, me dijo, trae todas las facturas, no hay ningún problema con eso. Ya estás allá en el Mundial. Vos venís bien, Mariano, con los Mundiales, ¿eh? Venís muy bien, seguís así. Venimos bien. Muy bien. Mientras yo estuve en Brasil, ganamos. Cuando me fui, quedó ahí Sebastián Cárrega. Bueno, después pasó lo que pasó. Vamos a ver ahora cómo... La caqueta de Sebastián Cárrega es piedra, no lo digas al aire. Pobre Sebastián Cárrega. No, no, yo no lo digo. Acá está esperando para ir. Tengo pegado, pobre. Acá está esperando para ir. No, no, nunca dije. Bueno, deseamos que nos traigan un éxito mañana, ¿no? Sí, obvio. Mañana. Esperamos el lunes. Mañana está garantizado. Los hacemos participar del PRODE, que nos dejen el pronóstico, ¿no? El pronóstico de ellos y después nosotros nos hacemos el nuestro, ¿querés? Nos dan el pronóstico ustedes, ¿cuál es el resultado del partido de mañana? Pronóstico mío, para mí, 3 a 1 Argentina. Buena actuación de Messi, pero algún gol sorpresa. No sé, te dejo un Toto Salve, una cosa rara que mete un rojo, un Tagliaspico, te mete un gol. Bueno. Para mí, Argentina gana 2 a 0. 2 a 0. Tranquilo, obviamente. Messi va a hacer un gol y la pelota parada va a volver a funcionar, anote notamente. Ah, muy bien. Eso quiere decir que de un tiro libre o algo van a meter el gol. Gracias, muy bien. De un tiro libre, eso es pelota parada. Exactamente, un corno. Ah, muy bien, muy bien, está bien porque necesito la traducción. Bueno, Agustín dijo 2 a 0, Mariano dijo 3 a 1. 3 a 1. Como hemos dicho con Tomi. Lo vamos a hacer en pizarra, ¿cómo lo tenés pensado? Sí, sí, lo vamos anotando, acá es todo así, al aire y el lunes obviamente comparamos los resultados. Bueno, Bárbaro, Tomi dijo 3 a 1 y el resto va a su... Fede, también 3 a 1, me falta a mí. El 3 a 1 vamos a tener que compartir el premio, no nos conviene ya. Yo digo 2 a 1, voy más medida. Está bien. 2 a 1. También tenemos 3 goles para... 2 a 1 gana Argentina. Esperemos que no haya ningún gol en contra también. Bueno, chicos, un beso enorme, disfruten. La seguimos, nos vamos para el banderazo con los hinchas argentinos. Que la pasen bien, chicos. Gracias, igual ustedes. Mariano García Realini, Agustín Álvarez, enviados especiales de Cablevisión y de Los Somos para cubrir todas las alternativas de lo que está ocurriendo en Rusia, en Moscú, donde la selección nacional está llegando en un ratito nada más. Nos vamos a ir a la pausa, cuando venimos tenemos mucho más banda hasta las 10 de la mañana. Quédate con nosotros en minutitos, habla el ministro de Economía en un ratito nomás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!